El autódromo La Guásima lució un llenazo casi a reventar ayer sábado por la noche con motivo de las 3 horas de Costa Rica, última competencia del año, y cierre del campeonato centroamericano de automovilismo, que terminó siendo además la mejor carrera en los últimos años que se ha realizado en el circuito de la Juarense. A la cita llegó el piloto de Guatemala Andrés Sarabia como el gran favorito, y casi solo tenía que presentarse para asegurar su título como campeón del área. Sin embargo se cumplió un viejo refrán que dice que los autos no cumplen su palabra, pues un problema mecánico apenas en la cuarta vuelta de la primera carrera hizo que el Chapin perdiera el control del auto, chocando fuertemente contra uno de los muros del autódromo, dañando seriamente su auto, y quedando fuera de competencia por el resto de la noche. Con Sarabia fuera de la acción la primera carrera de la noche la ganaba el piloto Amadeo Quiroz en su auto Toyota Supra, mientras que la segunda posición fue para el panameño Oscar Terán. Para el segundo hit vino lo mejor sobre la pista. Amadeo Quiroz Padre tomaba el control del Toyota Supra, y estaba obligado a terminar primero, pues ese resultado le daba el título centroamericano por diferencia de apenas un punto sobre el Chapin Andrés Sarabia. Fue aquí donde surgió la figura del panameño Oscar Terán, que le echó a perder la fiesta a los costarricenses, pues no dio tregua alguna durante los 30 minutos de competencia, carrera que se convirtió en una final de infarto en cada vuelta, pues ambos pilotos se alternaron la primera posición durante todo el hit. Al final fue en la última vuelta cuando Terán logró vencer de forma definitiva Quiroz, dejándose las tres horas de Costa Rica, y quitándole la posibilidad a los ticos de coronarse como campeones centroamericanos. Sí, la verdad que fue un hit muy muy difícil, desde el inicio logré un pase de Amadeo, me estuvo presionando toda la carrera, cuando me logró pasar pensé que no podría recuperar eso, porque tengo un problema de adherencia en el auto, aún así las luces de Amadeo me ayudan mucho para poder encontrar las curvas. Lo que no conté fue que en una de las frenadas muy duras en la entrada de las heces, nos tocamos Terán y yo, y desgraciadamente a mí se me quebraron los focos y me quedé a ciegas, entonces, cuando él iba adelante, perfecto, porque yo veo la línea, veo donde el cruce, él me va marcando el camino. Donde yo le pasaba, se me perdían los vértices. Definitivamente y por muchas razones, estas tres horas de Costa Rica serán difíciles de olvidar. Al final Andrés Sarabia se coronó como campeón del área por tercera vez consecutiva. Oscar Terán le dio un triunfo a Panamá por primera vez en muchos años. Y el autógrafo de la Guasimo alusió nuevamente lleno de reventar como hace un tiempo no sucedía. Con imágenes de Ander Leimer y Federico Solís. Un reportaje de Armando Calderón de mundomotorizado.com para Teletica Deportes. Armando Calderón de mundomotorizado.com para Teletica Deportes.